Muchos son los sueños en mi corazón Tantas veces te pedí cumplirlos Mi oración a ti siempre fue lo mismo Pero tú dijiste no Tengo algo mucho mejor Busca primero el reino de Dios Esto es suficiente Se trata de ti y no de mí Tus pensamientos son mucho mejor Tendré yo deseos, tendré muchos sueños Pero tu visión es lo que yo quiero Se trata de ti, Jesús Cómo olvidarme de lo mío Si tanto yo he luchado para lograrlo Sigo pidiendo que tú concedas mi ruego Pero tú dijiste no Tengo algo mucho mejor Se trata de ti y no de mí Tus pensamientos son mucho mejor Tendré yo deseos, tendré muchos sueños Pero tu visión es lo que yo quiero Pero tu visión es lo que yo quiero Jesús Jesús Se trata de ti Jesús Se trata de ti y no de mí Son tus sueños, todos mis sueños Son tus sueños, todos mis deseos Son tus sueños, todos mis deseos Yo quiero rendirme Yo quiero rendirme completo a ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, Jesús Haz lo que quieras en mí Quiero vivir para ti Pon tu visión en mí